Como vía para verificar el estado actual de la producción de alimentos ante la difícil situación económica que atraviesa el país, en el municipio 1 de enero se realizan recorridos por diferentes entidades de la agricultura. En esta ocasión el trayecto inició en la finca Los Moronta, con poco más de 46 hectáreas de tierra, donde el campesino Reinaldo Santana Moronta explicó los pormenores de la variedad de cultivos que tienen plantados en la actualidad en los que sobresale el plátano. Por su parte, Alexander Rodríguez Levielle enfatizó en su interés por la siembra de la malanga en la caballería que ocupa en usufructo, debido a la importancia que reviste, sobre todo para la alimentación infantil, así como la frutabomba, cultivo que ocupa parte del terreno. En la empresa agropecuaria Arnaldo Ramírez, Jorge Maceo Lorenzo, director general de la entidad, explicó a los presentes, encabezados por Libán Izquierdo Alonso, primer secretario del partido en Ciego de Ávila, las alternativas aplicadas para ganar tiempo a la hora de recuperar el atraso que tienen con la siembra de primavera por las afectaciones de las intensas lluvias de los últimos tiempos. El mes de abril y mayo, nosotros, estas áreas se hierbaron completas. ¿Qué hicimos? Con laboreo mínimo. Levantamos el montículo, sembramos la calabaza y ahora estamos atendiendo la parte cultural con los cultivos. ¿Cómo se sembró? Dentro de la hierba. Dentro de la hierba. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted levantó el montículo, donde sembró la calabaza, ahí había un orificio limpio. Ese se mantuvo, la calabaza pudo nacer bien y ahora le estamos haciendo la limpia. En primero de enero, Rolando Socorro y Ariel González, Portal Noticias.